Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar las llamadas números desconocidos en OPPO Find X3 Neo. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso accedemos a configuración de teléfono y aquí en la lista buscamos números bloqueados. Así accedemos a la lista negra de nuestro dispositivo y aquí arriba podemos activar el bloqueo y desactivarlo en un clic. Buenas tardes por ver el video, te invito en comentarios y suscríbete al canal. Hasta luego.